¡Suscríbete! En este mundo traidor, nadie de morir se escapa Muere el tigre, muere el león, muere el cura y muere el papa O el muro de carazán Vamos a mandar saludos a la gente de Guanajuato, la gente de Guerrero, la gente de Michoacán, la gente de San Luis, la gente de Monterrey, la gente de Tamaulipas Y todos los que nos están acompañando, ahora sí, en cualquier momento se abren puertas señores ¡Atención! ¡Atención! ¡Cierto, Semenino, señores! ¡Semenino, Severo! ¡Atención! ¡Vamos! ¡De reino, bolero! ¡Señores! ¡Traigón corrido! Existe en esa región, un cuaco ligero y fino, abierto para la nación Oigan bien lo que les digo Catorce triunfos al hilo, no cualquier penco los tiene Solo ese saino retinto, que le llaman el machete Donde quiera que ha corrido, adelante llega siempre Y no tarden a su dueño, hombre cabal y sincero Que en las patas del machete, juega el corazón entero Porque sabe que ese cuaco, siempre ha de llegar primero En su asua llena podaca, salió cubierto de gloria El Laredo y Pizquería, lo tengo aquí en mi memoria En una tercia corría, y se llevo la victoria En la cuadra Santa Rosa, lo llevan a descansar Hay el machete y reposa, mientras le encuentran rival A ver si pueden quitarle, la costumbre de ganar Y no tarden a su dueño, hombre cabal y sincero Que en las patas del machete, juega el corazón entero Porque sabe que ese cuaco, siempre ha de llegar primero Que en las patas del machete, juega el corazón entero Que en las patas del machete, juega el corazón entero